El día de hoy estamos subiendo el video un poquito tarde, las disculpas del caso, salió este Philip Lamb de media 99 y también este icono Greats of the Game o Footies. Es un player pick de 3 cartas de 93 o más infinito, valdrá la pena, estará chetado, es lo que vamos a ver en el siguiente pack opening. Contenido de extrema calidad, me ha preparado 1, 2, 3, 4 y 5, mi estimado soy yo, muchísimas gracias mi hermano, vamos a ver que tan chetado está este player pick. Acá yo de todas maneras voy a ir por la media, porque tenemos en SBC a Eusebio, tenemos también a Philip Lamb, hay muchas cartas interesantes que deberías ya ir completando en el final de este FIFA. Acá media, obviamente Peter Sech, Dios mío por favor dame una W, no seas así, una W por favor. Ahora, este player pick ya lo teníamos antes, mira Stoikov, me parece que el player pick de icono si lo teníamos antes, ¿no? Claro, el infinito era el de 90 o más, no el de 93, mira Dios, Dalglish, pero ya lo tiene, voy a escoger medias. Un gran saludo a Amaya Luna de Mérida, vamos a abrir este player pick a su nombre. A ver Amaya, bueno, aquí es Meike, pero ya tiene 2, ¿no? De todas maneras acá siempre recomiendo media, ¿no? Ay, 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 perfecto, vamos a darle. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos por Smith, si no me equivoco no está tan caro este Smith, ¿no? Me encantaría ver una Zawa por acá, ¿no? ¿Se acuerdan con el bus que salía cada rato? Mira, en esta ocasión voy a escoger a Peter Sech, pruébalo, es muy buen portero para adentro esto. Tenemos 2 player picks más, Javier, vamos a darle. B dobles por favor, EA. Aquí voy a ir por Fernando Hierro. No es tan B doble, este tipo está bastante barato. Y el segundo es... Oye, están saliendo cosas interesantes, iguala. No sé si por Charlton por media, lo voy a dejar acá para que tú lo escojas, ¿ya? Vamos a darle a este pack de 650.000 monedas que ya tienes una recopilación, ojo, en el video anterior de sobres de tienda. Este de 650, el de 700 y el de 600.000 monedas. Tenemos una recopilación de packs de tienda para que veas tú qué tan chetado se está. A ver, mucha suerte, aquí tenemos a Dante. Pero tranquilo, los footies están atrás. Muchísima suerte, Alex Sierra. Y espero que te toque uno bueno. Uno que no salga mucho, ¿no? Tenemos a Álava, y creo que este es el de 97 más. Y a la derecha tenemos a Todivo y a Rice, pero repetidos. Muchas gracias, hermano. Otro sobre de tienda. Excelente, mi hermano. Sí me gustan mucho estos sobres de tienda, ¿eh? Porque te pueden salir muy buenas cosas. Por ahí, en el Paco Peni anterior vimos Karchawi, vimos cosas muy, muy top. A ver, espero que salga algo acá. Mucha suerte, ¿eh? Jorjito, vamos a la derecha. No me digas que los dos puties son repetidos. Me muero, ¿eh? A Dama, Rice y Hierro. Dios mío. Uy, qué lindo. ¿Y este de acá? Vale, A es el de 92 o más infinito. Lukumi, 93 o más infinito. Mucha suerte. Y acá tenemos a Fernando Torres, ¿no? Bueno, tienes a Zanetti también, que no es para nada una mala carta. Escogió a Torres. Le dio de frente, sin vergüenza. Y tiene razón, ¿ah? ¿Están saliendo acá a rato los mismos? ¿O me equivoco? Es muy difícil, igual, que te toque algo realmente top acá, al parecera. Pero de todas maneras, vamos a abrir un montón y vamos a esperar que salga una B doble. A ver, me preparó un 1084 más de chill. Lo hizo con todo el cariño del mundo, fachito. Dale, mucha suerte. Dani, no me terminas de invitar. Voy a ir con el siguiente, me avisas, ¿ya? Ronnie, voy. A ver, chat, ¿qué es lo mejor que puede salir en el IconoMas93? Te puede salir Ronaldo Nazario, te puede salir Zawa, te puede salir David Beckham, de 99. Te puede salir Cruyff, te puede salir Gullit, te puede salir... Hay varias B dobles, ¿ah? Hay varias B dobles, en realidad. En mi cuenta, he preparado unos tres. Bueno, Retaquitos me ayudó a preparar unos tres. Suerte para mí. Ya sé más o menos lo que está tocando acá, pero vea. Ponte las piernas. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, no me disgusta para nada, pero para nada, este Frank Ribery de 97. Cuesta casi medio millón de monedas. A ver, vamos a ver su precio. No está para nada mala. Sí, 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 sí. 499 mil monedas. Yo lo firmo. Claro que sí. Vamos a darle al segundo. Me hizo feliz ese Ribery. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, Zanetti. Ea. Una Zagua, una media 99, por favor. Yo sé que pido mucho, pero... O una carta utilizable. Bueno, Stoikov. Tan, tan utilizable ese Stoikov. No es para adentro. Vamos a darle a este. Muchas gracias, mi querido Javier. Y a cada rato vemos a Peter Sech, ¿no? Hasta en la sopa. Tenemos a Sech, Varesi y Netbet. Yo aquí te voy a escoger, obviamente, a Varesi. Dale, mi hermano. Mucha suerte. Unito más. Aquí vamos por Shevchenko Zucker, ¿no? O si quieres la media de Shevchenko, ve por Shevchenko y te haces un SBC. Bueno, escogió a Zucker. Vamos a darle a este. Johnny, muchísima suerte. Acá tenemos a... Mira, este Sócrates. No sé cuánto vale actualmente este tipo. ¿Vale la pena Sócrates acá? Yo creería que sí. 244 mil monedas y es BW. Qué lindo. Aquí tenemos dos. Ah, no. Pero estos player picks son los de 92 o más. Bueno, igual muchísima suerte. González no está mal. Aunque sale mucho igual en este pick de 92. Y el otro es... Mittelstand. Ah, no. Savitzer, bueno. Ormedia, ¿no? Y con mi invitado a un par más. Aunque este es el de 92. Ah, no. Este es el de 94. Y mira qué lindo. Sí tenemos la versión de Kanté Foti, lo sé. Pero de todas maneras, este Kanté tiene que ser muy bueno, ¿ah? Ahora vamos por este. Muchísima suerte, mi Gonzalito. Y otra vez Sócrates. Que mal, mal no está. Dale, mi estimado Edu GC05. Estoy viendo tu directo. Le dio. Acá tenemos a... Smeigel. Vamos a darle. Y acá tenemos a... Zanetti, Fernando Torres o Ashley Cole. Da exactamente lo mismo. Dale, mi hermano. Ronnie. Y mira, Bentancur y Joao Félix. ¿Por quién irían ustedes acá? Bentancur, ¿no? O Joao. Depende. Y acá, hierro. Sobre tienda. Otro más. Vamos abriendo tres. La gente se le está jugando porque obviamente ya está acabando este EAFC. A ver. Aquí tenemos Tots. Vamos a saltar esto. Lo interesante está atrás. Tenemos a Renard. Y tenemos a Gaby. Ahora, no sé qué tanto valga la pena esa Renard de media 98. Vale 201 mil monedas. Más o menos. Y Pablo, Gaby. ¿Cuánto está? También tenemos Scott Toikoff. 250 acá. ¿Valió la pena este sobre? Más o menito, ¿no? Más homenaje. A ver, Fiquito. Me está amenazando si no saco nada bueno. Ojito. Ay, 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 Fiquito. Mejor no veas, ¿ah? Bueno, aquí Verkamp. Por un tema de media. Ahora sí, vamos a darle. Vamos a darle, pa. Player Pink, ¿con quién estamos? Stack. Ay, 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 ay. Bueno, Stoikoff. Tres más se preparan en mi cuenta, ¿eh? Yo tengo fe. A ver, me salió un Ribery que no está mal. Pero EA, ya sabes lo que quiero. Voy a tener fe. Ojo que este Sócrates también ha estado saliendo, ¿ah? No es para nada una mala carta. No entra, pero ni de suplente en mi plantilla ahorita, Sócrates. Nosotros queremos lo más top y ya. Último, por favor, EA. Por favorito. Ay, 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 Verkamp. Muchas gracias por ver este video. Otro pack opening muy top. Te lo voy a dejar por acá. Te lo voy a dejar. Te lo voy a dejar. ¡Gracias!